Buenos días niños, buenos días niñas. Vamos a proseguir hoy día con las clases, vamos a hacer el curso de comunicación. No sin antes agradecerle a Dios por este nuevo día. Todos vamos a en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te pido Señor esta mañana por todos los enfermos, júralos, ánalos Señor, protege a todos los niños, a todos los ancianos. Cúbrelos con tu mando Señor. Amén. Muy bien, ahora vamos a hacer la clase, la clase de los adjetivos. Nosotros nos quedamos la vez pasada, vamos a retomar un poquito porque siempre es bueno recordar. Acá yo les he puesto la clase, las clases de adjetivo como clase, pero para recordarles los calificativos a que he puesto un niño, estoy poniendo que el niño es estudioso, que es amable, una cometa que puede ser nueva, puede ser colorida. En los adjetivos posesivos, nosotros indicamos posesión con respecto a las personas. Están los nuestro, nuestra, mi, tú, vuestro, vuestra. Acá les he puesto oraciones, dice nuestro hijo es amable, vuestra madre es abnegada, nuestra casa es genial. Todos los adjetivos ya lo hemos visto en la clase anterior, solamente les estoy recordando. Hoy vamos a retomar los adjetivos demostrativos. Su nombre lo dice, lo va a demostrar. ¿Qué nos demuestra? Estos adjetivos nos demuestran cercanía o lejanía. Entre ellos los tenemos como ese, esa, aquella, aquellos, aquellas, esas y aquello. Acá tenemos ejemplos de oraciones, ese muchacho es ágil. Acá nosotros tenemos que ese es el adjetivo demostrativo. Aquel carro es de mi tío, acá nosotros tenemos que este es el adjetivo demostrativo. También podemos encontrar adjetivos demostrativos en una oración, dos, tres, todo, pero he dado la oportunidad de ponerlos en dos. Acá dice, ve una oración teniendo dos adjetivos. Dice, aquel ladrón fue capturado en ese balcón. Esas palomas vuelan a esa colina. Ustedes están viendo que también les estoy demostrando cuáles son los adjetivos demostrativos. Como último tipo de clase de adjetivos tenemos los adjetivos numerales. Su nombre lo dice, números. Tenemos los números ordinales, los cardinales, los partitivos y los múltiplos. Cuando decimos esto nosotros los podemos ordenar de cómo van. Por ejemplo, ordinales son los de orden. Y aquí dice que den el segundo puesto. Cardinales me dice los números de cuánto es. No dice, como ejemplo, he puesto el cuento, tiene 15 páginas. Los partitivos, dice partitivos, que se parten. No, un medio, un cuarto, un octavo, un noveno. Entonces yo les he puesto aquí la torta, se partió por la mitad. Y en los múltiplos se ve lo que es doble, triple, quíntuple. Y yo les he puesto en la oración el doble de dos es cuatro. Entonces chicos, con esto estamos terminando la clase de los adjetivos. Esto es un repasito. Y esto de adjetivo demostrativo es la clase que les he preparado para hoy día. Con esto hemos terminado. Ojalá me hayan entendido. Espero que me hagan la tereita y me lo mandan por el WhatsApp. Gracias, nos vemos.